mis amables amigos de Hablemos, gracias por estar con nosotros en esta temporada navideña está con nosotros el gran Armando Regalado, el gordo sabor, no sé ni por dónde ni cómo, bienvenido a su casa papá, a mí me dijeron mira veníte lo más formal que pueda, me voy a combinar la gorra con el pantalón, que tal Armando bienvenido, pues mire muy contento pastor, gracias por la invitación, no me al contrario tenemos ratos de no verlo en tele, porque hoy está en otros negocios, ya la tele está un poquito guardada, hombre, pero qué bonito volver era un set de televisión la verdad, no al contrario, me decían a ellos mira alguna recomendación y les digo yo no hombre, él no va a dar clase a nosotros, no la verdad que es una cosa impresionante, estar la tele, las luces, las cámaras, Armando, los micrófonos, años estuvo y la primer pregunta al revés sería, a qué edad o de qué edad comenzó, bueno yo arranqué en los medios de comunicación a los 18 años, y tiene hoy, 37, 37 casi casi 20 años pastor, de hecho entré en el 2005 al canal 33 y hasta que cerró, literal, literal, si literal, o sea entré en el 2005 hasta el año pasado 2022 que fue el último año que estuvo encendido el canal y ese fue mi tiempo en televisión podemos hablar de la época de su entrada a la televisión como una persona inquieta porque pareciera que algunos de nosotros nos dicen mire usted tiene cara de radio es que él es loco usted tiene cara de radio, porque la tele son los papirrines y los marafit y ese radio yo era gordo pastor, yo era gordo y de hecho yo pensé que yo no iba a quedar ¿a dónde fue? ¿quién convocó? fue un casting, se iba Francisco El Chele González de buena onda ah claro, por supuesto, un saludo a Francisco El Chele González hasta Estados Unidos, hoy ya tiene una carrera hecha, una familia completa, ya tiene papeles gringos, ya no nos volteamos ya no, ya no, ya no viene, entonces se abre esa oportunidad y existía eso pastor, o sea que quieren bicho cuapo la tele fue así por muchos años, por muchos años, le voy a contar algo y perdón que lo interrumpa, aquí en la iglesia cuando ustedes nos acompañaban a los eventos de jóvenes en el anteriormente llamado CIFCO, que ustedes llegaban y animaban las hipótesis, nosotros hicimos exactamente eso, tenemos dos personajes que aún están con nosotros con un sobrepeso considerable, y dijimos ¿saben qué? ellos van a ser imagen del evento, luego que terminaron los eventos pasamos a los dos colaboradores a Quechivo El Salvador, una marca muy bonita, desarrollada por una persona muy inteligente que al final quedó con nosotros y le dimos espacio a la gente normal sí, claro porque no somos anormales, o sea, somos normales solo no somos modelos por medio solo no somos flat pit, pero de eso comemos pues sí, o sea, usted llega al casting llego al casting, hago mis pruebas y de la nada Pastor, iba pasando las pruebas iba pasando ¿compitió contra Pepe Barahona? no, competí contra Valta Verdugo ¡no! sí, que Valta me ganó porque parecía David Bisbal pero todavía Valta se mantiene sí, Valta es, o sea, yo puedo decir que es un hombre guapo, o sea, un hombre apuesto y fue el que ganó, pierdo el casting y el director de esa época me dice, mira, ¿hagamos algo? me dice, no te vayas creemos una sección y es donde nace Armando Relajo que fue hacer reportajes en la calle a sacar a gente normal, ¿verdad? en televisión que antes era Armando Relajo no sé si, Armando Relajo esa fue la sección, ¿el programa se llamaba? Buena Onda ok, sí y la sección estaba Armando Relajo que fue hecha por el productor que era Juan Carlos o sea, que Juanca siempre fue el productor de Buena Onda en mi época sí, o sea, todas, desde que yo empecé él era mi productor hasta que se va en el 2012 ¿y qué sucede? a ver, ¿qué es un casting para aquellos jóvenes que están viendo? le dicen, no, bueno, hoy yo entiendo que las plataformas cambiaron Armando sí, a ver, es diferente es otro rollo es otra onda pregunta, ¿cuánto tiempo le dedica a Televisión Señal Abierta y cuánto tiempo usted le dedica a canales en YouTube? bueno, eh... haciendo una comparación no, solo YouTube veo exacto, a mí me pasa lo mismo, yo estoy viejo a mí la tele nacional, o sea, qué bueno por todo lo que hacen pero quizás uno quiere ir un poquito más no es en contra de nada, Pastor, porque a mí me han preguntado varias veces y a mí me... incluso ha habido gente que me ha... que me ha recriminado que por qué doy esa opinión si yo trabajé y viví de la televisión pero yo no puedo mentir, o sea, yo no les puedo decir que veo algo cuando no lo veo y a mí me encanta ver YouTube porque hay tantas cosas bueno, ahora me siento mal y veo en YouTube ¿por qué me duele la panza? ah, correcto y cuidado con esto, colegas, lo que está diciendo Armando es una realidad muchas veces tenemos una sintomatología o nos aparece un granito, una mancha, algo y no comete el error de creer todo lo que dicen ¿cuántas veces he dicho tengo canales? mentiras, es una opinión pero comparto su opinión que son pocos o somos pocos los que vemos señal abierta o sea, yo le puedo decir así, Pastor, que yo vengo tengo quizás un 50 YouTube 20 TikTok Twitch, otros 20 yo Twitch ahí sí no es lo mío y al Instagram le dedico un 10% que es estar viendo Instagram ¿OnlyFans? eh, un 100% ahí paso, clavos si fuera de chota, Pastor ahí pasara también ahí pasara pero sí, o sea el mundo digital es lo que por lo menos es lo que yo consumo llega usted Armando Relajo se abre la sección ¿cómo fueron los ratings? pues yo creo que estuvieron buenos porque ahí nos mantuvimos bastante tiempo hicimos un equipo espectacular, Pastor yo tuve la dicha de tener gente muy buena a mi lado Juan fue un gran maestro para mí en esa época estaba Daisy, Walter, DJ ¿qué es de Daisy? ¿está en Estados Unidos? vive en Houston recuerdo haber sido sí señor allá está Baltasar incluso nos llevamos muy bien después viene el equipo con Titi Lazo que fue ese trío que nadie olvida que fue Juan Juanca, Titi y usted Titi y yo y la verdad que ni yo lo olvido yo cuando pienso en eso o sea, se me vienen como recuerdos y hasta ganas de llorar porque era una cosa espectacular yo creo que la televisión no ha tenido un programa juvenil juvenil como eso lo creo no, no Titi le preguntó si tiene muchas novias la Titi ¿qué se hizo ella? ella trabaja en radio ¿ah qué bien? ahora vive en radio vive cuidando a sus dos hijas no se ha dejado no ha alejado del mundo de los medios de comunicación pero sí la tele ya no, verdad ya no tenemos que preguntar ¿qué es del gran Juan Carlos? un saludo a Juan Carlos lo vi hace un par de días se ha hecho oculto Juan o sea, de repente aparece ese tipo ¿cómo está? nos divertimos y de repente se pierde tres meses pero me encanta esa foto que estuvieron con con Irene Castillo estuvimos y lanzó su nueva su nueva marca con Pepe que son parejas ahora y y ahí estuvimos nos reunimos que fue también otro equipo ese pastor ese equipo no duró mucho pero sí estuvimos juntos los otros cuatro Pepe, Irene, Juan y yo Armando, ¿cuántas temporadas tuvo Buena Onda? como temporadas creo, pastor quizás tuvo unas seis temporadas seis, siete temporadas o sea, pasaron un buen rato sí dándole duro Buena Onda nació en el 2000 y terminó hasta diciembre de 2022 ¿qué considera que hacía Buena Onda? Buena Onda éramos de la calle o sea, éramos de la gente éramos lo que usted ahora ve en los youtubers exacto era lo que era Buena Onda vean que eran punta de lanza yo lo veo así porque las personalidades eran tan contrarias pero tan afines sí, o sea o sea, estaban con dos disruptivos andábamos en la calle o sea, Juan nos inventamos sketches o sea, yo veo YouTube ahora y digo pues, esto lo hicimos exacto lo que pasa es que lo hicimos en una época donde no se hacía nada viral donde salía la tele y se encajonaba y nunca volvía a volver a salir entonces todo eso que hicimos con Juan los sketches o sea si lo sacáramos ahora pastor en YouTube ¿no lo han pensado? hemos tenido la idea de volverlo a hacer de reunirnos otra vez Juan, la Tito y yo pero el tiempo no nos ha dado y no hasta lo hemos imagínese que lo practicamos en junio en julio del año pasado no hemos hecho nada ajá pero creo que así como como se llamaba este programa que se encontraba en esta una reunión no, estaba en MTV que van a la playa era una casa de playa y se reunían Acapulco Short es, exacto sería un éxito imagínese meter a los ex buena onda todos ahí en una casa yo sé pero me refiero que ya los dueños los dueños literalmente de lo que nosotros veíamos ya no están en la misma posición sí hoy tenemos opciones sabe que no lo quiero comparar en ningún momento pero en la iglesia es igual muchos de nosotros que pasamos por diferentes etapas de iglesias decimos nosotros somos no hay un montón de iglesias emergentes muy buenas y con buen contenido señores que nosotros no, no señor de verdad nos pone a pensar y nos pone a reinventarnos a ver entonces Armando pierde el casting contra Verdugo contra Verdugo nace la sección Armando Relajo cuánto tiempo pasa en la sección y hago la pregunta cuál fue su primer clip o clip o reportaje de Armando Relajo mi primer reportaje en Armando Relajo como no tenía una vaga idea de cómo hacerlo era andar en el carro con la cámara y pararnos en los semáforos y ponerle la cámara a la gente que estaba en los semáforos uno sacándose los monjas a la gente que andaba manejando nosotros andábamos en unas chanchitas del canal entonces llevábamos la cámara encendida y la mano frenaba en los semáforos y los enfocábamos y de repente se asustaban otros se tapaban así empezó Armando ese fue el primer clip el último ¿cuál fue? el último fue haciendo quiero ver el último fue un reto de pupusas en Olocuilta ese fue el último ¿participó usted o solo llegó a hacer pie? yo llegaba hacia la paja pero es que en Olocuilta las señoras las tiran entonces el reto era quién tiraba más pupusas ese fue mi último Armando Relajo el reportaje que le robó el corazón el que más me robó el corazón fue un reportaje donde yo bueno el equipo consiguió juguetes y yo si miraba a los niños que terminaban la calle yo me bajaba y les daba un juguete en Navidad ¿así le tocó? uya es que eran unas niñas los niños felices entonces yo iba en la calle ese niño nos parábamos y le dábamos juguete y entrevistábamos a la mamá así rando un loco en algún momento en la época que las pandillas reinaban y gobernaban en el país ¿le tocó pasar momentos apretados? con Juan y la de Isi una vez ¿qué pasó? fuimos a un lugar que ya no existe en Santa Ana y estábamos departiendo nos invitaron a animar perdón cuando hablamos no existe era un antro sí un antro ya no existe ok entonces estábamos en la noche y nosotros siempre nos o sea la buena vibra la buena onda nos quedábamos de repente y nos sacaron pistolas ahí ahí con Juan y la de Isi y nos llevaron a la casa del dueño para que se fueran y después ¿por qué Armando? ¿qué pasó? no sé creo que le caíamos mal a ver ustedes estaban consumiendo en el lugar nosotros animamos tuvimos el evento ah perdón era un evento ajá terminamos el evento y nos quedamos departiendo yo me acuerdo que iba comiendo en el lugar en el lugar y de repente unos tipos agarraron un mal trip con nosotros con Juan con la de Isi conmigo y nos dio a mí me dio miedo fue la primera vez yo estaba que tenía que 20 años y nos sacaron literal así escondidos en el baúl nos llevaron a la casa del señor del dueño dueño del lugar ajá y de ahí esperamos como dos horas y ahí nos fuimos que terrible que terrible sí complicado ¿cómo se manejaba en aquel entonces esto que muchos desconocemos? por ejemplo yo no hago televisión comercial ajá o sea para ese ridículo lo que digo pero nosotros no tenemos pues publicidad no hacemos maratónica para recoger plata ni radio ni tele íbamos 30 años en esto pero ¿cómo funciona la pauta en un canal de televisión? bueno la pauta depende de los anunciantes que quiere la pauta últimamente todo evolucionó y antes eran menciones tal 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 y utiliza esto esto después ya evolucionó y aparecían de repente la soda que se estaba promocionando aquí se puede hablar de marca no pasa nada bueno aparecía la gran soda la parmía la gran coca la gran pepsi la parmía y salía acá y la probamos salíamos ya a la calle con camisas y con las bebidas o sea Armando se volvió se volvió más real todo ok era para sostener la pauta de su programa la pauta de mi programa ok luego hay otra cosa que se llama canje que es donde siento que muchos dueños de radios han perdido millones de dólares literalmente es que eso es una regalía loca así es porque su gente ocupa el canje a lo loco directa o indirectamente ¿cómo funciona eso? el canje supuestamente sirve pastor para ayudar al medio a sostenerte también vaya porque es un canje con un hotel para que haces la fiesta navideña pero algunos que conseguían el canje conseguían una habitación para irse a dormir exacto ahí voy el abuso es el problema pastor me encanta que lo diga porque ese tema que va a haber en los medios de comunicación eso es muy común total a mi que no me llega ese rollo yo le puedo decir públicamente acá que yo no abusé de los canjes yo y lo que quieran busquenlo si quieren pero a mi yo nunca conseguí nada por un medio o sea que yo te regalo esto te saco la pauta y dame las llantas nuevas a mi carro exacto yo todo lo que he hecho que sea canje directo conmigo lo he hecho conmigo con mis redes sociales sabe que nosotros lo experimentamos en otro nivel Armando porque hay personas que laboran con nosotros estamos compañeros de trabajo pero mira fíjate que mi esposa ve para tal lugar Estados Unidos un boleto ahí no hospedaje atenciones no es que la esposa del pastor fulano y tal no es que yo estoy peleando duro y le voy a contar que lección me dieron llegué a una entidad de gobierno de este actual gobierno porque nos llamaron porque quiero ir créanme y ya no dice vengan para acá díganme cuánta gente tienen díganme dónde se congregan díganme cómo son sus finanzas así papá tal cual lo están escuchando y cuando yo terminé me dice el señor quiere venir con su auditor me dijo quiere venir con su contador o quiere venir con su abogado si mire le digo con todos al terminar nos atendieron tan bonito que le dije sabe qué le voy a enviar un pastel no me dijo no puedo y le digo porque eso se llama tráfico de influencia tráfico de influencia por un cheesecake que una torta hacia el gordo una relaja una relaja y me dice sí porque le garantizo que si usted entrega el pastel me dijo sus papeles van a salir mucho más rápido que los de los demás armando me di cuenta cuántos errores uno comete y cuántos abusos como decía el chavo si es que lo conocieron sin querer queriendo decía Kiko uno hace es que no hay las cosas que parecen que parecen buenas y que parecen malas totalmente pero si he vivido y he visto de compañeros y conocidos que ese rollo del canje lo prostituyeron de tal manera a nosotros nos quitaron un canje en buena onda había un restaurante pastor todavía existe no ya no yo creo que lo quebramos no si porque no la vi pasaban comiendo entonces yo todavía estábamos en la época de casting todavía no había entrado al canal pero ya me acuerdo era un lugar de comida de mariscos entonces solo ahí pasaban entonces el equipo la gente del canal algunos no todos solo ahí pasaban y el boom fue cuando a todos los del casting que éramos como 18 nos llevaron a comer ahí de choto yo pedí pues una mariscada pues si yo claro como me dijo vaya pero yo me acuerdo que después de esa ida de 18 más los productores más todos los que estaban que no era Juan el productor quiero aclarar terminó el canje si yo creo que eso hay que totalmente yo lo mismo digo lo vemos acá Armando tenemos un cafetín tenemos esto y se le dice mire no dele nosotros regalamos dele el plato si pero cuantos platos puede regalar sin meter en aprietos la administración claro ahora hey etapas preciosas ya hablamos más adelante etapas difíciles de un día de buena onda que de verdad de ahí se andaba mal Juan Carlos andaba al revés y Armando llegó embrecado papá he tenido etapas maravillosas del programa y etapas tristas la más triste la más triste bueno se murió mi papá ufa usted estaba ahí primero mi papá se murió el 19 de noviembre yo cumplo el 22 de noviembre híjole hace cuantos años Armando 2017 o sea reciente si hace poco entonces justamente había el 22 que era mi cumple teníamos un show teníamos un show en el teatro Proma y y estaba en esa época solo estaba Dani Ardón y yo wow entonces o iba o iba ¿qué edad tenía papá? mi papá ya estaba grande tenía quiero ver 70 71 años ok robusto sí padecía de algo sí se enfermó tuvo un largo tiempo de enfermedad ok no fue como que de repente llegó la noticia aquí se fue no ya venía padeciendo una larga etapa de enfermedad entonces pero no pero no pensé que se iba a morir así es tres días antes de mi cumple y con un evento en noviembre bueno hay dos enfoques Armando y hoy sí me voy a poner del lado pastoral tenemos muchos chicos en la iglesia que no conocen a sus papás que nunca los conocieron es más yo platiqué con uno antes de este programa y me dice no yo soy huérfano papá mamá abuelo no vivo con una tía política mejor que no sé ni quién es ella pero con ella vivo y le digo y quédate en ese hijo tengo 26 años ok bueno basado en eso demos gracias a Dios por todos los años que tuve mi papá y mi mamá estén juntos o separados la biblia no nos dice que como les digo que querramos a nuestro papá dice que los honremos son dos cosas completamente diferentes puede ser que tú no seas afín a tu papá pero debes de honrarlo porque lo tuviste de alguna manera llegaste aquí entonces Armando la mejor manera de afrontar esta situación de pérdida es con gratitud 71 años señor te lo llevaste bien dice la biblia que los más robustos a los 70 yo hubiese querido más tiempo aquí pero debo de entender que el plan de Dios que es soberano que es eterno y está aquí arriba está por encima de mis deseos entonces si el hombre no fíjese estaba enfermo no fíjese que sanó ¿y cómo sanó? siempre que después de la muerte no hay enfermedad claro ahí voy entonces depende del enfoque y la gratitud el duelo es distinto es distinto de hecho yo lo sobrellevé de una forma tranquila porque yo veía a mi papá sufrir mucho me tocaba irlo a ver al hospital y yo hablaba con él pero él no hablaba conmigo porque estaba totalmente eso es terrible yo lo viví conmigo y es terrible en todos los ojitos si solo son los movidos y uno cree que lo escucha es lo que me queda a mí a mí me pegaron una gran pedrada porque yo vi al hombre ahí aparte que tenía que pedir permiso para poder entrar a verlo por la familia que él había escogido claro mire puedo hablar no no ahorita yo decía pero mire solo quiero hablar con mi papá ojo que mi jefe por 24 años le cholería toda la vida es duro y entonces cuando yo lo vi le tomé la mano que la mano era dura era un hombre duro no era muy físico le tomo la mano y yo solo veo los ojos y el médico me lo dijo de entrada mire me dijo no crea que está llorando yo creí que por verme no 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 me dijo eso es porque los ojos se le reseca pero es difícil si usted vivió eso yo entiendo que es terrible es terrible es terrible yo solo recuerdo en una reunión como esta a las 11 de la mañana que hay una llamada mira me lo dio mi hermana se nos fue mi papá me dijo se siente que el estómago se le encoge dice que triste es esto lo que voy a decir como debo de actuar que triste es eso porque la sociedad presiona tanto que si yo me quiebro otro se quiebra que si no me quiebro que que duro es que si voy a meterme dice no no te corresponde a ti entonces yo le recomendaría a cualquier persona que esté viviendo luto o ese tipo hey lo que le diga su corazón eso haga no se preocupe por como luce como despide Armando a su papi el día que le dijeron que había pasado la presencia de Dios voy me tocó ir a reconocerlo y lo vi así el es pero el día que ya lo despedí me solté yo lloré como debe de ser lloré a mi me tocó dar las palabras frente a toda mi familia ya en el lugar y lloré lloré traté de hablar todo lo que tenía que decir yo con mi papá tuve una relación de amor y odio todo todo mi papá siempre fue bien duro conmigo pero me amaba o sea algo tengo claro que me amaba entonces ese día yo lloré yo me despedí de mi papá yo a veces mi mamá me reclama que no voy a verlo a la tumba porque en realidad yo pastor yo ese día me despedí de mi papá ese día yo le di las gracias por haberme querido por haberme amado por haberme llevado al estadio por haberme comprado gracias a Dios todos los juguetes cuando salió el Nintendo 64 mi papá me lo fue a comprar ese día entonces pero era duro o sea mi papá cuando yo lloraba me decía que por qué lloraban amaban diferente amaban diferente Armando yo así lo veo porque yo pienso cosas del día que yo me iba a casar el papá mío me dijo ¿y por qué le vas a arruinar la vida a esa muchacha? así Armando nunca decía que bueno yo les cuento a estos jóvenes que están en sus procesos de aprendizaje que yo me gradué no menos de cinco veces entre seminario maestrías licenciaturas doctorado nunca estuvo parada en una ceremonia solo estuvo parado conmigo el día de mi grabación de bachillerato y me llevó a comer con su esposa de aquel entonces a esa ocasión de ahí para allá y yo siempre estaba atrás viendo va a venir decía yo no llegaba y claro los medios ay el pastor no fue una relación amor y odio pero amaban diferente entonces no se clave el error más grande es comparar papá igual una relación de hoy con la relación anterior es un error comparar si no es que él no tiene entonces mire busque lo que usted quiere fueron formas diferentes de amor también completamente ¿cómo fue mamá papá? yo viví varias etapas y ese que mi mamá y mi papá se querían bueno terminaron juntos aunque estaban separados pero terminaron juntos mi mamá terminó con mi papá cuidando los últimos días que cosa creo que mi mamá parece una mujer así fuerte y tan bendecida lo es pero cuando cuando estábamos pequeños divertidos nos llevaban a la playa ¿quién era el favorito? ¿hermana o hermana? ¿hay más hermanos o solo son dos? no, tengo dos hermanas dos ok o sea que son tres mi mamá dice que yo pero Armando a mí me tocó lo mismo que usted yo tengo dos hermanas mayores y yo soy el menor del primer hogar de mi papá yo soy el mayor ¿a usted el mayor? yo soy el mayor de mis dos hermanas pero mi mamá y mi papá ya los amaron siempre o sea ¿quién le enseñó a manejar a Armando? a mí me enseñó a manejar mi abuelita no mi abuelita no y eso en San Vicente en San Vicente hubo un año que yo me fui a vivir allá en el año 2000 me fui a vivir allá ¿por qué? de hecho fue la etapa cuando mi papá y mi mamá se separaron ah ok entonces que curioso ¿se fue donde su abuela? mi abuela me llevó dice mi mamá que mi abuela me quería bastante ah si veo yo o sea y yo puedo decir que si mi abuela me quería mucho entonces entre todas las cosas ¿abuela de parte de mamá o de papá? de mamá entre todas las cosas que aprendí mi abuela me enseñó a trabajar a ser ordenado a ordenar mi ropa a tener limpio mi cuarto ¿qué edad tenía Armando? 2000 tenía 13 años y me enseñó y me enseñó a manejar en un Starlet mi abuela tenía un estándar por supuesto estándar dura pero fue y ahí aprendí a manejar ¿a qué se dedicaba la abuela? mi abuela tenía un bazar ella tenía un bazar ahí en San Vicente mi abuela es una señora del mercado o sea una señora que vendía ¿ya pasó a la presencia de señores? ya está ahí arriba ¿cómo fue esa despedida? con Elvis Prennly con el pastor fue una despedida triste con mi abuela porque yo la quería mucho después nos dimos cuenta que mi abuela murió de cáncer fue una enfermedad que ella siempre mantuvo oculta para que mis tíos y mi mamá no sufrieran porque ya estaba en una etapa bien avanzada vamos otra vez es otra manera de amar son otras generaciones si mi abuela se fue en el 2012 y 11 años ya y yo la recuerdo o sea es mi abuela mire que es curioso nunca había escuchado que alguien me diera mi abuela mi abuela es que lo que pasa es que mi abuela como no ella nunca pudo bien chistoso tenía un señor que le andaba entonces ella lo que quería era que yo aprendiera para que ella no pagara al maestro cabal como los hijos de crianza eres niño de crianza esto es clavo no te pregaba cabal me traía a comprar el centro y ahí vamos con el picas lleno de mercadería para San Vicente y mi abuela es una mujer muy trabajadora Armando cuando ganó usted su primer salario mi primer salario fue de 90 dólares ahí en el canal 33 que hizo con esos 90 dólares con esos 90 dólares me fue a comprar un par de zapatos veo que tiene la afición me gustan pastor yo soy loco zapatos me encanta mire yo le voy a decir que lo comprendo Armando porque cuando yo salí de mi casa a los 17 años me fui por la ruptura de mis padres casi similar con un par de desfases por los años llegué a un lugar donde mi mamá desde que llegué me dijo en esta casa me dijo se dividen los gastos usted va a vivir aquí me dijo usted va a pagar esto y lo demás y aquí como tiene que ser me fui a trabajar una gasolinera esa temporada de mi vida yo siempre y lo he dicho varias veces acá me puso ángeles en mi vida jóvenes de esta nación de este país adinerados de verdad que yo esos salvadoreños si mira fulano este fulano este mengano y nos conocimos y debo decir que cuidaban de mi en ese sentido tal vez no financieramente pero me echaban la mano a decir hay reuniones vamos bueno Armando llegué a tener en esa edad entre los 17 a los 22 años 147 pares de zapatos o sea era una obsesión como la que tiene el de canal 4 con los tenis Alex Pineda Alex Pineda y yo le digo mira papá me puede explicar algo y este joven porque tiene tantos zapatos me dice papi eso es un valor agregado lo puedes vender por mil dos mil dólares un par de zapatos yo conozco en este país a dos personas así Alex Pineda y Adam Noches de La Gatada Adam Noches yo tuve el privilegio de estar con él son los únicos dos personas locas que yo conozco que hablan de los zapatos y hablan estos zapatos pero Adam se va a meter a los usados y busque dice este es un tesoro dice allá estuve en Guatemala viendo o sea yo de verdad son gente usted si los usa yo si los uso yo los ensucio y los lavo y los chollo ¿cuántos pares de zapatos tiene hoy? 90 pares y como es su clóset o lo guarda en caja tengo un armario blanco con repisas donde los voy poniendo así hoy es un día especial me siento divina hoy vi desde el pastor y digo voy a poner los más cachivones los chucos y como decide esto me lo puse porque son altos doctor bueno me tome la foto no me va a ver todo Hernando ¿cómo escoge? yo le voy a decir la verdad yo cuando voy a Estados Unidos me voy a Rush y a Marshall correcto yo soy igual de fino y ando buscando esos zapatos que aquí no voy a encontrar ¿su talla es complicada de conseguir? 12 o sea que siempre lo agarran en oferta siempre ese digamos me costaron esto me costaron 25 dólares correcto yo soy así a mí o sea que bueno porque si hay buenos zapatos pero si me gusta a veces lo compro yo compro o sea si a mí me gusta lo agarro sea de Batman sea morado rosado no importa aquí en El Salvador ¿le cuesta encontrar un zapato talla 12? me cuesta y son más caros son más caros que lo contrario de ella o sea carísimos porque yo fui a ver bueno ahorita fui a ver 90 dólares un par de zapatos yo perdón pastor pero para mí 90 dólares un par de zapatos sí señor pero yo creo que son etapas son etapas he retrocedido y oiga este dato que le voy a dar un par de botas en los años 2000 sí un par de botas de unos 200 y pico dólares para mí era inédito y las compraba era mi trabajo y andaba loco sí una etapa tonta de verdad no quise la palabra bueno pero es una etapa tonta ajá sí bueno ahora Armando evoluciona se va papi se va la abuelita aprende a manejar con su abuela yo quisiera encontrar ese carro pastor ¿por qué se enamoró de la mujer que tiene? uy es una mujer espectacular pastor me enamoré pastor de ella porque ella se enamoró de mí cuando nadie me quería yo toqué fondo pastor ¿por qué? hubo una etapa pastor en mi vida donde donde me volví loco es la verdad no hay otra yo no encuentro una explicación a eso ¿loco en el amor? loco en la fiesta pastor en el patín Armando pasó patinando yo pasé en patinado yo no lo y no me da pena decirlo y lo digo porque creo que hay muchos jóvenes que no deberían de yo de verdad viví la 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 fama la fama de la televisión ¿cuál fue el tope? ¿dónde supo que había llegado al fondo? cuando ya creo que el canal me querían echar ¿por irresponsable? sí por irresponsable cuando dejaba de ir a turno porque no me podía a turno de la radio porque no me podía levantar entonces ella apareció ¿quién y quién? pues si no se puede mencionar no importa ¿le acompañaron en ese viaje? todos mis es que yo no lo veo pastor como algo como malas influencias porque al final todos andábamos así es la misma cosa y todos evolucionamos porque esos que estuvieron conmigo todos ya no están en eso todos ya trabajan de una forma diferente ya evolucionaron ya tienen sus negocios pero fue una etapa pastor bien bien loca fue una etapa loca donde donde nos divertimos al exceso esa es la palabra Armando cuando dice no me podía levantar al turno era no me podía levantar al turno por lo que había consumido o porque ya el interés era porque estaba ahí no llego ajá porque era como y porque y porque tenía hueva pastor y porque decía no le voy a escribir a mi jefe porque es un gran tipo mi jefe de la radio y le decía mira Marvin hoy me siento mal y no iba va a pasar un tranquilo no pero después uno entiende pastor que estaba mal fue un año pastor yo vi a la mami suya aquí orar y orar y orar y ora y yo la veo ahí está en la primera fila mi mamá pero gloria a Dios mire todas las etapas y las cosas que uno puede decir en el púlpito uno ve como la gente las recibe y decía mire cuando sus hijos estén mal o mal no se rindan y yo se le voy mire y si sus hijos andan mal dele gracias a Dios ahí está la jefa orando constantemente y creo que es producto de la oración de una mami como ahora pues de su esposa ella yo conocí a Georgina en un patín así literal yo o sea así como me vio yo creo que no sé ni por qué me hizo ganar y yo me acuerdo que salí con ella la primera vez y me enamoré tanto que decidí ya no disfrutar a media semana de fiestas o de algo y porque yo no quería perderla entonces desde el 2016 pastor yo ya no tomo entre semana me tomo mis drinks los viernes con ella yo no salgo a menos que no sea con ella ¿Llegó más allá del alcohol? no no sobre el alcohol sobre el alcohol sí nunca más yo lo puedo decir aquí frente a las cámaras nada de otro estupefaciente no pero 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 si yo fue una decisión mía yo dije no ya no voy a voy a cuidar a esta mujer y me quedé con ella desde el 2016 hasta ahora estamos juntos físicamente ¿qué es lo que más le atrae de ella? lo que más me gusta de ella son sus ojos son los grandes su cara es bien bonita siempre le digo que me gusta su cara ¿qué es lo más yuca de convivir con Georgina? el carácter de la o sea o sea ella es una mujer primero es única es hija única viene de viene de un matrimonio que nunca existió porque solo fue estuvieron juntos los papás pero nunca casados su mamá se va para Estados Unidos se queda mucho tiempo ella sola aquí y es una mujer que prácticamente ha hecho su vida sola entonces ¿quién soy yo para aguantarme? ahora la cosa cambió ¿cuándo supieron que iban a ser padres? en el 2018 ella me pusimos un negocio juntos venimos probando poniendo negocios juntos ok pusimos un negocio que se llamaba el bar que era un bar de uñas ajá y me llama y me dice Armando llorando ¿qué pasó? le dije ¿qué te pasa? vamos a ser papás me dijo y empezó a llorar no llores no te pongas triste porque ese niño siempre va a tener comida así que no te preocupes por eso y hasta el día de hoy gracias a Dios pastor siempre he tenido lo que le he adquirido pero qué bendición y me gusta porque ustedes dan cierto grado de formalismo a esa generación que ahí anda ya queriendo ver si se casa o no a ver tortas el gordo de quién es la idea quiénes son los socios cómo funciona y qué menú podemos encontrar vaya pastor yo quería poner un negocio de panes chuco al principio viene la pandemia y se nos cae la idea porque no había centros comerciales ¿ese es con su esposa o con otra gente? la idea era con Diego Selva con Diego son muy unidos somos muy buenos amigos nos peleamos y todo un saludo a Diego y cómo han hecho para tener esa amistad nos odiamos pero nos queremos es un buen tipo es una persona que Dios puso en mi vida para ayudarme a pasar ciertas etapas complicadas y él ha estado ahí siempre entonces con mi esposa nos reunimos y dijimos bueno pongamos algo pues o sea termina la pandemia baja un poco la pandemia empezamos a escribir y ahí nacen las tortas del gordo y todos los nombres que tienen las tortas hamburguesas y todos tienen algo el kilométrico era porque mi abuela en las ferias vendía el kilométrico las hamburguesas bajeras porque así se llaman era porque cuando éramos pequeños espérate o sea que alguien me da dos bajeras por favor me da dos bajeras si dos bajeras y un bajero y esto nace ¿y usted sabe que lleva cada cosa? todo todo lo escribimos con Jordina perdón ¿qué lleva una hamburguesa bajera? la hamburguesa bajera es una hamburguesa es una hamburguesa que lleva pan queso amarillo carne esa es una hamburguesa bajera como la más simple y le pusimos bajera pastor porque cuando éramos chiquitos en frente bueno lo voy a decir en frente del mundo feliz había un burger pero a la par había unos carretoncitos de la calle entonces a mi papá le valía madre y nos llevaba los carretones y nosotros queríamos entonces le decíamos a mi papá usted para pasar la hamburguesa bajera nos compra la bajera la bajera la kilométrica la relaja la relaja y la relaja ¿qué lleva? la relaja lleva pollo salchicha jamón carne de red frijoles aguacate debo de preguntar mire estoy en una edad porque no era así yo entiendo el concepto de la bajera pero estoy en una edad que le digo mire a mi me gustaría comer ¿verdad? me da una bajera ajá pero pero déme déme lo que lleva pues o sea no estoy siendo tonto de la boca yo le digo cóbreme pero démelo pues su producto ¿es así? o sea puedo esperar que la bajera es la bajera si la bajera y todas mis todas mis tortas pastor llevan papas fritas siempre siempre es una sola especialidad o hacen curly fries y volados así no es una sola especialidad con un toque de nosotros usted que va a Estados Unidos había un lugar que se llamaba de hamburguesa no pero a mi no me gustaba la hamburguesa me gustaba la sal que le ponen a las papas como un tajín para que le tenga usted una idea ah por algo así lleva eso le da un toque tremendo una especie deliciosa ya me voy a acordar como se llama porque la abuela de mis hijos nos mandaba a los botes así como saleros para poderle tirar eso aún a la hamburguesa eran maravillosos red robin red rojo robin cuando pueda ir desde la vuelta entonces la bajera la kilométrica la relaja la gordita y la gordita la gordita es una torta grande pero chiquita porque hay una que se llama la gorda que se lleva ya carne res y salchicha que es lo más grotesco que tiene el menú que usted dice mira esa no te la acabas lo más grotesco es la chonchita que es una torta de chorizo o sea de chorizo de tusa que se ve que el pan queda hasta transparente transparente y encima lleva una capa de queso o de costra de queso más papas fritas esa es tremenda Armando usted ha pensado lleva una alcagastric si se la come usted ha pensado diversificar en algún momento llegar a un centro comercial ese es mi gran sueño así ese es mi gran sueño no lo he hecho quizás por porque soy miedoso en el tema de las inversiones me da un poco de miedo pero yo tengo la fe y sé que lo voy a lograr que esta va a ser una cadena de tortas ¿qué tiene que ver Diego Selva en la fórmula? Diego es la persona que se encarga de estrategias promociones de repente también vemos el tema de números porque varió este mes con el otro eso lo ve él y yo me encargo de compras producto y la geo control de calidad ¿qué tiempo tardó en llegar al punto de equilibrio de su inversión inicial? gracias a Dios pastor desde que lo abrimos ha sido un éxito ¿qué bebidas vende? ahí tenemos hay horchatas cebadas batidos de guineo de zapote wow hay una diversidad imagínese una relaja con uno de banana con leche y la papa que no falta y las papas hay papas gordas papas de feria papas con chili de todo me parece hay una cosa de los canadenses que se llama Putin que es súper bien que es súper rico que es una papa frita así es que le pone su aderezo Armando les felicito por todo lo que ha hecho les felicito por lo que está haciendo y espero que la familia podamos conocerla pronto tal vez en otro programa o traemos al Diego aquí para que nos cuente cuando quiera pero no hicimos ni pausa ya estamos terminando nuestro tiempo debo de preguntar algunas palabras finales para nuestros televidentes yo quiero agradecerle pastor hoy lo pensé y quiero agradecerle a usted hombre por favor porque gracias a usted mi mamá ha podido llevar todo todo lo que hemos sido como hijos ha podido llevar también sus tristezas o alegrías y gracias a su papá y a usted entonces creo que agradecerle pastor hombre agradecerle y darle también gracias a la gente que lo ve que lo siga apoyando a usted y y a la gente también que ha apoyado mi carrera que ha apoyado también el emprendimiento de las torres del gordo es difícil emprender no es fácil y da miedo pero a la gente que está ahorita viendo ese programa que se atreva que lo haga en este país se pueden hacer muchas cosas estamos en un país nuevo es un país bien dicho bien dicho que lo tenemos que estrenar y y creo que hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo tortas del gordo sucursal surf city urge urge en el son te urge le voy a decir la verdad la que quiero abrir primero Dios es la del centro de San Salvador si sería a donde está hoy bueno cuéntanos ahorita estamos en la flor blanca esa es nuestra única sucursal estamos en la flor blanca acá el progreso pasada de rosal número 10 aquí por el estadio ok bonito está todo eso el gimnasio el estadio si señor y para arribita están las tortas gracias a Dios pastor todo lo que ha pasado juegos mis universos le ha llevado a usted o sea usted da testimonio el partido de la selecta ahí me ha llevado bendición y y yo no lo digo un tema político yo lo digo un tema de un joven emprendedor que paga sus cosas para el ministerio y para todo y nos está llevando clientes entonces creo que es una buena obra y felices nosotros felices porque también usted llega ahí y no le va a pasar nada correcto correcto esa experiencia que usted ha vivido con los demás ahí en Santa llega ahí y no le pasa nada deja su carro bueno un día pastor yo muevo los carros a veces porque se me lleva el parqueo va a ser breve y un señor le había dejado un cheque de dos mil dólares ahí en el carro abierto sin llave wow no pasa nada Armando agradecido por su visita que no sea la última le dejo la sugerencia el reencuentro de buena onda en cualquier usted lo puede lograr pastor lo vamos a tratar usted lo puede lograr aquí y sería sería maravilloso poder platicar amigos y hermanos debo de terminar el sermón le iba a decir casi debo de terminar el programa como siempre lo hacemos recordando que a cualquier situación Jesús es la solución pruebe a Jesús si no le funciona le devolvemos sus pecados muchas gracias y hasta la próxima chau chau